y entender de qué manera el uso de plataformas digitales y manejo de datos con herramientas tecnológicas se transforma en información y esta información en toma de decisiones a nivel de finca. Es decir, más allá de lo que existe, es el uso que se le da a toda la información que se está recopilando, a todo el proceso de asistencia técnica, cómo eso se traduce en toma de decisiones a nivel de finca y cuáles han sido los mayores retos y cambios que se han visto en las personas productoras y en las fincas a partir de esta digitalización de información. Entonces, te dejo para que hagas tu introducción. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Eric Morales, trabajo para Ocaso Pesca. Es una organización de pequeños productores de café que estamos ubicados en el Carapema del Uso de Tecnologías Móviles a partir de una necesidad que surge en la organización de tener acceso a la información productiva y de otro tipo de los productores de manera más ágil, más rápida y de esa manera poder dar también una respuesta más eficiente también a ellos en base de las necesidades que se tienen en campo. Entonces, en ese sentido hemos trabajado, estamos trabajando con herramientas de monitoreo en el tema para ver plagas y enfermedades, monitoreo de diagnósticos de cosecha y el tema de certificación. Todo ello para ver qué manera vinculamos toda esta información a las otras áreas con las que cuenta la organización y poder así manejar un poco más el tema del riesgo, tanto a nivel de la organización como a nivel de los productores y poder definir también algunas inversiones o planes de acción a seguir con las cooperativas que tenemos asociadas, ya sea por zona o por cooperativas. Y también estamos trabajando actualmente el tema de un poco de clima vinculado a las partes productivas también con otras herramientas, de manera de que podamos también generar en algún momento alguna alerta temprana a los productores en base al comportamiento climático. Gracias.